Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en la sección de Road to the End, sección donde yo me grabo la reacción full de X canción, de X anime, de X temporada Y bueno pues ahora estamos con el anime este de las 100 novias de 100 kill friends, really, 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 really love so much Creo que ese era el nombre de la canción en inglés, el nombre de la serie es un puto coñazo de recordar Pero eso no quiere decir que la serie sea un coñazo porque la serie es maravillosa A ver, no, que me voy del tema, reacción del music video del ending de la serie, o sea el ending de la canción perteneciente a la serie Pero cantada por la que haya cantado esto, que me puta encanta, me puta encanta así La versión televisión ya me puta encanta, así que vamos a comprobar que tal está la versión full ¿Cómo te llamas? Nakomisaki, gracias por hacer esto Sweet Sign, hostia, vale Ah, vale Las visuales del ending son super sweet, son super adorables Ya la canción se llama sweet, ya eso confirma de que está hecho para que te de caries Tengo apres, tengo apres, tengo apres Tengo apres, tengo apres Tengo un vaso de leche, que no falta la leche Leche es muy importante Eh, ha hecho publicidad de Special K Esta es la publicidad Aquí hay más de publicidad, que no veo, pero Special K ha sido la principal, eh No veo qué apres, ni más, la Round 1 Ah ese está medic Cómo son los Pancakes de color, yo quiero eso Size of the feeling El tamaño de la felicidad El tamaño del sentimiento... No, feeling sentimiento, no felicidad Feliz del Happy y le puedo destinar esta oxidado batiendo me voy de compras y leches importante ya lo sé licuadora al máximo poder y 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 la señal dulce, la dulce señal Es una niña, ¿no? Los japoneses dicen que me cuesta saber su edad, pero es que para mí como que tiene 15 años desde aquí, ¿eh? 15 o 17 ¿Ha tapado sus ojeras? ¿Eso se nota? ¿Ha tapado sus ojeras con maquillaje? ¿Se nota? Uh, esta mujer en la producción de este music video habrá salido muy feliz porque, eh, eh, adiós, adiós Ah, se despide, ay, ¿quién hace eso? ¿Quién se despide en su propio music video? Poco, no, poco, creo que nadie, bien hecho Sweet thing, sweet sign, I love this girl ¿Cómo se llama? Nakomisaki, gracias, seguramente te olvide para el próximo mes, pero ahora mismo te quiero Ay, me encanta, ay, me encanta, me gusta, te encanta, está genial Adiós, chao, sí, yo también me despido, venga, gracias por ver también otro día con otra cosa Venga, a ver, sí, adiós